En el marco del programa de asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana, el gobierno de Japón realizó la entrega oficial en carácter de donación de un micro al Centro de Rehabilitación Ecuestre El Tornado de Colonia Cosmopolita. El presidente del tornado, Ricardo Dicenzo, manifestó que este ómnibus es fundamental para llevar adelante el traslado de los usuarios y destacó las condiciones de este vehículo que llega a reemplazar al anterior. En este día estamos recibiendo oficialmente esta unidad que reemplaza al anterior que ya contábamos, lo cual mejoramos enormemente por mayor capacidad, lo que nos brinda un cambio en la logística, aumentando el traslado de usuarios para su atención. Sin la unidad móvil sería muy difícil de llegar a atender esta población tan necesitada de un acercamiento a la equinoterapia. Hace más de tres años que se comenzaron las gestiones y hoy contamos con esta realidad. Quiero agradecer en este proyecto la importancia del equipo multidisciplinario y funcionarios que están y estuvieron en este proceso. También la importancia fundamental del caballo en todo esto, adaptándose a tan noble tarea motivadora en la recuperación, brindando fortalezas frente a las debilidades. Tenemos que agradecer y agradecer mucho, porque no es solo de una comisión todo esto, sino de muchas personas que apoyan y colaboran de infinidad de formas para que este proyecto funcione, para que esté vivo al servicio de quienes lo necesitan de corazón. El presidente del Club de Leones de Rosario, Gonzalo Rodríguez, valoró el trabajo en conjunto de las instituciones como una fortaleza del Departamento de Colonia y expresó la alegría que le genera a los leones haber podido colaborar en tan loable iniciativa. Estamos súper contentos de haberle dado una mano. En aquel 2019, cuando se plantea el problema de la camioneta vieja que tenía el centro, que de alguna manera tenía que cambiar, ya que tenía muchos kilómetros y ya no daba mucho para moverse en todo lo que tienen que cubrir, que no solo trabajan con niños de Rosario, sino también de Nueva Albecia, Tararira, con la casa, o sea, el recorrido que hace es mucho. Cuando llegó el pedido de colaboración a nuestro club, enseguida con los compañeros tomamos la decisión de apoyarlos y darle una mano a tan noble trabajo que es el que se hace acá de quimioterapia. Durante su oratoria, el embajador japonés en Uruguay, Hideki Asari, destacó el cálido recibimiento que tuvo en Colonia Cosmopolita. El diplomático dijo que Japón vela por mejorar la calidad de vida de las personas. explicó que la embajada nipona ha colaborado con 138 proyectos desde el año 2003, totalizando un aporte a Uruguay de 10 millones de dólares. Cuatro proyectos en particular corresponden al departamento de Colonia. En el departamento de Colonia se han ejecutado cuatro proyectos, incluyendo el que nos convoca. Los proyectos pasados consistieron en la donación de carros de bomberos y un vehículo especializado para la atención bucal de escolares. Finalmente, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, remarcó el trabajo de hondo contenido humano que desarrolla el Centro de Rehabilitación Ecuestra del Tornado, que atiende actualmente a 140 usuarios de Rosario, Juan Lacaze, Tarariras, Nueva Alvesia, llegando también a Valdense y Cufré. Y la verdad, yo ignoraba que Japón nos estuviera donando 10 millones de dólares anuales a distintos emprendimientos uruguayos, así que realmente agradecemos la relación bilateral y la generosidad del gobierno de Japón para con el Uruguay. Esto es realmente un ejemplo en el país, se obtienen resultados magníficos y bueno, creo que acá tenemos que comprometernos todos dentro de pocos días, creo que el 15 de diciembre tenemos una fiesta, ¿no? La despedida del año, aquí en el Tornado. Entonces, bueno, vamos a colaborar, como siempre lo hacemos, porque realmente nos importa mucho que esto siga su marcha y vaya aumentando su actividad, que reitero, tiene un hondo contenido humano. Así que, bueno, hoy es un día, es una linda jornada, una jornada de hermanamiento, es una jornada de festejo y bueno, así que sigan adelante con esto, que realmente vale muchísimo la pena y todo el pueblo de Colonia, del departamento de Colonia, se los agradece. Sigan adelante. Gracias. 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 Gracias.